Música 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 Más que tú pílés, vísco pírala Tóhé kia dar, tóhé seng gopala Tére telkina, oh gianni Tére telkina, oh gianni Tére telkina, oh gianni Tére telkina, oh gianni Shama divani mira, Krishna divani Shama divani mira, Krishna divani Mira prema divani, hey mira shama divani Kaan hai těri akhiyo me paani 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 Saab keliye mein murli bajao Naach naach saare jag kone chao 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 Sirf raadha nahi hai meri rani 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 Shama divani mira Krishna divani Meera prema divani Meera prema divani Ho meera shama divani Ho meera prema divani Ho meera shama divani Kaan hai těri akhiyo me paani 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 Tanja 치la Kaan hai na Saint Kaan hai nela Kaan hai meri rani Kaan hai na ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!